Santa Fe Clan abrió su tienda, los policías nos salieron rateros, desde aquí de León le dijeron no a la guerra y el tigre de paseo pues parece que ni existe. La oruga del meme va saliendo, la que lo pasea por las noticias más virales de la semana que terminó. Soy Toño Castro y empezamos la ruta en la oruga donde, este, no le choreamos con ningún tigre. Estación Lunes Antes chocaban trocas, ahora arman rolas, aquí en León los polis nos dan unas sorpresotas, al tiro si los paran que por echar caguamas en una de esas nomas quieren echarse unas rimas. Ese día se armó un buen mintote con las nuevas habilidades mostradas por los polis de León para el tráfico de rimas. Un video de un rapero llamado Leo Barber andaba moviéndose en redes, y no solo por ser rap, que pues bueno se escucha mucho, sino por su peculiar temática y contenido. La canción es dedicada al grupo Delfines de la Policía Municipal de León, y habla de cómo se combina la vida de policía con la de Barbero. Y en el video pues hasta salen uniformados y las patrullas de la Policía Municipal. Sí, apenas hace un par de semanas, Dr. Dre se la había aplicado bien sabroso a la NFL, cantando su frase Still Not Loving Police, cuando cantaba junto a su compita Snoop Dogg. Y ahora, acá en León tres, un grupo de policías cantan rap y hasta con sus uniformes. ¡Ja! Ni los darquetos bailando cumbiones, caray. También el lunes, harto, harto enojo, se soltó cuando se publicó el santo piquete de ojos que el cabellita de algodón le aplicó a Guanajuato, con la lana para educación. Resulta que este año el gobierno federal se la volvió a hacer a Guanajuato. Cabellita de algodón y compañía le quitó 1.670 millones de pesos a los gastos operativos de las escuelas y 2.120 millones de pesos en presupuesto destinado al gasto de inversión que se destina a la rehabilitación y construcción y también equipamiento de las escuelas. Para que se dé una idea, esos 2.120 millones alcanzan para armar 66 escuelas como la Ufrasia Pantoja de León, la que está ahí por la Miguel Alemán con López Mateos. Y miren, órale, ya, va. Póngale que el problema sí era que si mandaban la lana se la iban a andar clavando haciendo sus trácalas. Pero, neta, aplicar el recorte así a la brava, ¿será una solución? Estación Martes Si hace dos semanas estaban bien, pero bien indignados por el desmadre para comprar boletos para el Bad Bunny aquí en León, pues ahora se retorcieron de coraje cuando vieron esta. Un mural dedicado al Benito Antonio Martínez Ocasio, o sea, al Bad Bunny para los compas. Murales ya hay en Tocho Leondres y de un montón de cosas. Los artistas urbanos ya se han soltado la greña bien sabroso y hay para todos los gustos. Todos. Y por eso, pues ahora también ya hay un mural para esos que les gusta el Y es neta, el famoso mural, bueno, ahora famoso, está en la calle Sofía de la colonia Loma Bonita y además trae algunos personajes como Bob Esponja, Pepe Le Pue y claro, un mural del Conejo Malo debía tener al Conejo Bugs. Las críticas, pues ya se las saben, que si su música es para malvivientes, que si está bien misógino el vato, que si no lo merece, que si está bien menso el Benito y por eso lo pusieron con el cerebro hueco, pues miren compas, para decirle que está re wey, no les queda, porque en varios comentarios de la nota preguntaban que dónde estaba el mural para ir a rayonarlo, pero pues dentro de la nota que comentaron, estaba la ubicación y no la vieron, así que pues ya nos dimos cuenta de que ni una notita lee en compas, quedaron. Estación Miércoles Hace poco les habíamos platicado del plan que hay para mejorar el bulevar aeropuerto, que es un martirio para todos los vehículos y ese miércoles quedó más que claro que se necesita hacer algo ahí. Entre las 7 y las 10 de la mañana hubo cuatro accidentes en ese bulevar, primero una camioneta de las que transporta personal se volteó, luego un par de autos chocaron bastante gacho, luego un automóvil con una moto y bueno una cosa de locos para acabar de rematar, ya despuesito una camioneta llevaba un remolque pero se le soltó y tiró un poste allá afuera de Altacia, bueno horrible, y va póngale que ninguno hubo muertes, qué bueno eh, pero cualquiera de esos accidentes aunque sea solito cada uno, provocan un alboroto horroroso en toda la zona que de por sí ya está horrenda para circular, así que ojalá que sí hagan esas mejoras. A ver bultos, hagan algo. El león, los polis tirando flow con las patrullas y uniformes y el manuel doblado, bueno me los dejaron sin nada, pero de verdad eh, no fue por buenas gentes. Pasa que ese día en aquel municipio de Guanajuato a la policía municipal le cayó el operativo trueno, que básicamente es una revisión sorpresa a los agentes de la policía. Los reúnen, les quitan las armas, les revisan teléfonos celulares, documentos y demás. Como quien dice, les cae la voladora. Esto no era parte del trato. No es tampoco algo nomás por ocurrencia. Pasa que integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han acusado que las policías de algunos municipios están inmiscuidas en la desaparición de personas. Total, que a los polis de Manuel Doblado les andan checando hasta dentro de las botas y mientras se quedó a cargo la policía estatal. Pero bueno, no es primera vez que ocurre un operativo como este. Ya había pasado en Juventino Rosas en octubre del año pasado. ¿Se acuerdan que ahí habían asesinado a un diputado local a inicios de aquel año? Vaya, eso explica muchas cosas. Ya en la noche, algo que quizá no pasó en Guanajuato y no es mame. Neta, no es mame. Pero sí nos movió el tapete. Rusia inició ataques para tomar territorio de Ucrania. Después de varias semanas de declaraciones entre los representantes de estos y otros países, los bombardeos empezaron y la neta las imágenes dieron escalofrío y todo este horror de la guerra fue lo último que muchos vimos antes de irnos a GTEar. Estación Jueves Ya al otro día llegaron más y más fotos y videos de los ataques en Ucrania. Aunque hay que decir que muchos lamentablemente son falsos. Son de otras guerras o de eventos que no tienen nada que ver. Pero bueno, el jueves fue cuando muchos ya medio le cacharon a lo que significa este señor problemón en Europa del Este porque resulta que una guanajuatense estaba en Kiev, una de las ciudades que fue atacada. Es Rosalía Tobar, una chavala que vivía acá en la colonia azteca de León pero hace 10 años decidió irse a vivir para allá con quien era su pareja y allá empezó a hacer raíces dando clases de español y bueno, acordándose de vez en cuando de su León y dándose sus paseadas por Europa cuando podía. Pero hace dos semanas la embajada de México les dijo que la neta mejor fueran saliéndose de Kiev porque estaba al riesgo de una guerra. Ella salió hacia una ciudad más al oeste del país y ahí fue donde le tocó ver el inicio de esta guerra. Muchos salieron con la barbaridad de que el León no está más peligroso que allá pero allá ella misma lo dijo. Cada uno de los sitios tiene sus problemáticas y son lamentables las dos pero el riesgo que están corriendo muchas familias por allá es todavía mayor entre bombas, cortes de energía eléctrica, helicópteros y aviones de guerra y un país que parece que va a desaparecer. Afortunadamente Rosalía ya salió de Ucrania pero por allá quién sabe cómo cabe todo este asunto. ¿Y se acuerdan del tigre que andaba suelto en Apaseo del Alto? Pues ya salieron con sus cosas y la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato se fue a echar una vuelta con unos expertos y resulta que en lugar de un tigre podría ser un puma, un ocelote, un gato montés o peor hasta perros ferales o sea perros callejeros pues bueno en este caso en estado salvaje. Así que el presidente municipal quedó. Vaya usted a saber qué es lo que ha atacado esas 14 cabezas de ganado pero pues ya olvídense del tigre porque la misma Secretaría lo declaró ese día Estación Viernes Apenas en los primeros minutos de ese día una de esas noticias trágicas virales llegó Un camión donde viajaban los integrantes de una banda de viento se accidentó Este incidente fue en la zona centro de Tarimoro El autobús se quedó sin frenos y chocó contra un edificio 15 de los integrantes de la banda resultaron heridos pero también otros 5 fallecieron Era una banda llamada San Juan Bautista que ya es bastante conocida en el estado y después de esto otras bandas similares empezaron a hacer publicaciones para dar su apoyo a estos músicos Un caso bien bien triste de verdad Más tarde ese día aquí en León la Universidad de Asaye presentó oficialmente su carrera de medicina que les tomó nomás 8 años en poder concretar pero claro pues de por sí llevaban un rato chambeando y para acabar la llegó pandemia pues los detuvo un buen rato pero ahora sí ya es neta ya va a abrir la carrera y hasta están disponibles las fichas de ingreso pero eso sí prepare sus pesitos porque sale en unos 15.500 baros al mes pero ahí está la opción para los que la andan buscando Estación Sábado Ya toda la banda hemos escuchado las historietas de Santa Fe con sus cuates en su barrio que si su estudio donde grababa sus primeras rolas o los callejones donde armaba sus aguas locas que si el Chucky el Kiko el Botas se cayó un perro bueno pero ese día el buen ángel regresó a su barrio para dar un concierto y abrir su tienda oficial de mercancía sí de verdad este cuate no se fue con la de poner un local en la plaza Altacia aquí en León o a lo mejor allá en el centro de Guanajuato una jalada de esas ahí mero en su barrio ahí puso su tienda y además fue a inaugurarla dando un concierto así de agrapa para su fanaticada que vaya que se dejó caer la greña incluso desde un día antes lo esperaron por horas el Santa llegó por ahí de las 10 para convivir con sus fans entre ellos por cierto unos morritos con cáncer que él invitó y los recibió ahí en su casa ya después abrió la tienda donde vende casi de todo desde las playeras y gorras para los más vagotes hasta las carteras y vasos tequileros bueno hasta termos para los godines que también les gusta su música las fotos y los videos del changarro del Santa en friega se movieron en internet un montón de medios de comunicación cayeron a darle cobertura y por supuesto no podía faltar el amargado que salió con que tanta fila para comprar cosas del reguetonero que pérdida de tiempo así deberían hacer fila en las bibliotecas pues miren para empezar el Santa ni es reguetonero y las bibliotecas y librerías pues las han cerrado porque desde hace casi 25 años la gente de todas las edades dejó de ir como le pasó a la porrúa de aquí a León a raza tanquejona pero hay algo que no está tan chido en este asunto al Santa de plano lo llevaron corriendo en friega a su propia casa con un chaleco antibalas por un callejón trasero y con un operativo de seguridad que no cualquiera bueno ni el alcalde Navarro llegó con ese operativo no lo tiene ni Obama ya después a la hora de cantar el Santa y su banda salieron con chalecos antibalas también y después amigos de la familia del rapero contaron a través de las redes que está amenazado aunque de manera oficial ni Ángel ni sus representantes han hablado del asunto esperamos que no pase de una temporada mala de andar así y que Ángel pueda andar sin pedos en su casa y donde sea estación domingo ya tiene unos 35 años que León dejó de ser un rancho y ha crecido bien macizo en muchos aspectos y eso ha provocado que lleguen a vivir personas de todas partes y no no hablo nada más de los chilangos o la banda de otros estados que por acá vienen a buscar un chance de mejores oportunidades no 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 ya hay bastantes bastantes gentes de todos los países en León y si también Ucrania y ese domingo la comunidad de ucranianos que hay en León salió a manifestarse contra la guerra hay esos ridículos si ya están bien lejos de qué les va a servir hacer eso exactamente para lo mismo que sirve andar festejando el día de la independencia de México cuando están en Estados Unidos o en otros países o para lo mismititito que sirve que anden poniendo a José Alfredo Jiménez para todos lados que van son gente que traen un arraigo a sus raíces y no pueden ser indiferentes a lo que pasa allá porque ahí están sus familias y sus amigos su origen y además han pedido al gobierno mexicano que ayuden a sus compatriotas ucranianos para poder salir y si también piden que le bajen dos rayitas a su intensidad Rusia y bueno todos los países inmiscuidos por cierto una pamba al Raúl Orbañanos que de plano se la voló ese día si si mucha raza que los requetadora por aquello del gol de la fiera pero pues si se machó ese domingo a través de su cuenta de twitter el comentadista publicó condolencias por el fallecimiento de Antonio Latota Carvajal el ex portero legendario del club pero en realidad quien había muerto fue una hija de Latota entonces pues ligera confusión así acaba la ruta de hoy en la oruga del meme bájese en orden y la próxima semana lo esperamos para otra ruta acuérdese que la oruga también pasa por Spotify Google Podcast Apple Podcast YouTube y Facebook